Último bloque de rugby platense y es momento de hablar primero de los equipos de GONET En este caso de la plata rugby, Nico, la plata sigue con pies firme en la primera división Sí, la plata sigue ganando, también le tocó visitar a Lomas Y ganó, ganó bien, pero el funcionamiento todavía no termina de convencer al equipo Sobre todo en el primer tiempo, donde se le complicó bastante, sobre todo en el juego Todos los primeros tiempos le cuesta, ¿no? Sí, porque por ahí son donde los equipos rivales están más fuertes y le complican Después en el segundo tiempo, creo que, como venimos diciendo, se cansan, no aguantan el ritmo Y ahí es donde la plata aprovecha y marca las diferencias que termina marcando, ¿no? En este caso también sumó bónus, o sea, sacó otro punto de ventaja ante el segundo que es Champagnat Está a 7 puntos, pero a pesar de todo sigue ganando, sigue en algunos puestos cambiando Y sin embargo el equipo no se resiente, pero bueno, estamos hilando fino, ¿no? Y hablando un poco con los jugadores, que ellos también en algunos aspectos no están conformes del todo Y quieren un poco más No, es que la plata es súper exigente consigo mismo Está clarísimo en ese sentido Y está muy bien O sea, si vos sabés que podés dar mucho más No estás conforme con lo que sucedió a pesar del resultado Que sigue siendo bueno Porque vos sabés que podés dar más Podés dar más Que podés tener mayor margen E inclusive, como venimos hablando Se va a notar sobre todo en la segunda parte del año Porque no llegamos en la mitad del torneo Y ya hay mucho recambio en muchos equipos Imaginá lo que va a ser la segunda parte del año Y la plata tiene calidad en el recambio, ¿no, Vichy? Sí, Nero, además la importancia de que ellos, a pesar de que la plata ya está primero Está jugando muy bien Me parece que la autocrítica demuestra la madurez del equipo Que quieren seguir mejorando Quieren, lo que decía recién Nico Marcar, empezar a plasmar sus juegos desde el minuto uno Y de esa manera seguir en el buen camino que están llevando Ya como para que ojalá se dé el ascenso a fin de año Bueno, el próximo fin de semana, como decimos, repetimos Urba tiene fecha libre Pero tiene a Mariano Moreno por delante la plata, Nico No es un rival para temer Pero sí, no hay que descuidarse Sí, sí, después del receso recibe a Mariano Moreno Y como siempre digo, creo que el rival depende mucho más de la plata Que del rival en sí, ¿no? Cuando la plata está bien Y puede... ¿Eh? Subestimar a nadie Sí, por eso No puede subestimar a nadie No pensar en la tabla Ni en qué posición está Mariano Moreno Sino en salir a jugar En tratar de seguir mejorando Y creo que cuando la plata se enchufa Y le empiezan a salir las cosas Puede lastimar a cualquier equipo Y cuando se relaja Y cuando las cosas no le salen Y cuando se empieza a equivocar Como pasó por ahí con Kuru Paiti También puede perder Entonces creo que hay que ser consciente de eso Y seguir mejorando Me parece también que no pensar tanto en ascender Y en lo que pueda pasar Sino en ir partido a partido A veces suena como hay una frase ya hecha Pero me parece que es un poco así En seguir mejorando En seguir buscando variantes ¿Para qué? Para que eso se dé naturalmente Y también si le toca Y lo puede lograr Que después pueda también Mantenerse Y generar algo bueno Si le toca El año que viene Estar en otra posición ¿No? En otro lugar Ojalá así sea Cruzamos la calle Creo que es 4.95 ¿No? Para ir a hablar de la U Porque está ahí Cruzando la calle De la Alpera de Rugby Y La U Que está por un momento Excelente Pasando realmente La muy bien Viene de ganarle Ahora le ganó a Ciudad de Buenos Aires Le ganó cómodo con bonus Creo que Si mal no recuerdo La quinta victoria al Hilo Había empezado a irregular el torneo Pero enderezó el camino Y hoy está Segundo en la tabla de posiciones No es nada sencillo Es largo el torneo Pero bueno Está detrás de San Martín Y encima Después del receso Juega con ellos Y Todo puede pasar La verdad que La U está muy bien ¿O no, Vichy? Sí, está muy bien Estaba guardando La entrevista Que le habíamos hecho En la radio A Gerald Meida Él hablaba De que estaban tratando De encontrar un nuevo cauce De buscar la manera De mejorar Que estaban cansados De probar Y no hallar el camino Y se ve que Lo que más se ve Es un equipo Que encontró Su juego Y sobre todo Se los ve muy confiados Se los ve No solo Digamos Basándose en los resultados Sino justamente Unidos En este En este En este camino Que llevan Jugando Muy bien Los últimos cinco partidos Como vos decías Y que viene Bueno Cabeza a cabeza Con San Martín Que si mal no recuerdo Se enfrentan En la fecha que viene Exactamente Se enfrentan En la fecha que viene Habrá que ver Si le puedes Contar Creo que son siete puntos Los que le lleva San Martín A la U en este momento Pero lo bueno Es mantener La expectativa Y la esperanza De conseguir El ascenso Lo único Porque en estos Campeonatos Tan largos Si no La desmotivación Es rápida Sí, sí Es muy importante Que se mantenga Ahí En el lugar que está Y jugando Como está jugando Y que siga ganando El fin de semana Después del receso Va a tener un partido Que creo que también Va a marcar mucho Pero Como vos decís Si vos perdés Dos o tres partidos Y ya te quedás En mitad de tabla Para septiembre Agosto Septiembre Ya te quedás Sin chances Y ya empezás A decir Bueno Y ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué juego? Sí, tengo que seguir Mejorando Pero bueno Siempre El estar ahí Peleando Te da otro tipo De motivación Sin ninguna duda Algo que no le está pasando Albatros Justamente Albatros tiene Un andar Muy irregular Ya demasiado Está quinto En la tabla De posiciones Ya se puso Va quedando Va quedando Cada vez más Relegado Porque gana Argentinos Gana Mercedes Que se alejan Cada vez más Entre ellos dos Y albatros Albatros quedó Ahora quinto Pero ya Bastante lejos Le va a costar Remontar Toda esta situación Chicos Sí Hay que saber Donde uno está parado Y cuál es el objetivo Y muchas veces Aunque estés bien Y aunque estés bien parado Ponés como objetivo Algo Que no depende Solamente de vos El mejorar El tirar mejor El line El mejorar El escrow El defender mejor El ser mejor jugador Técnicamente O mentalmente Eso depende de uno Y depende por ahí Del equipo Ahora Después hay otros equipos También Entonces Por ahí a vos Hacés todo bien Pero el otro equipo Que te superó Es mejor Y te gana Y no terminás ascendiendo No terminás ganando Y decís Bueno Entonces no sirvió nada Es algo que Que pasa mucho Que pasa mucho En el rugby Que pasa mucho En todos los deportes Más en los profesionales Pero bueno Creo que es algo Que Que habría que replantearse En algún punto ¿No? Yo siempre digo Que los entrenadores Llegan y dicen Bueno Hay que ascender Hay que hacer esto Hay que hacer aquello Y bueno Esa es la visión Del entrenador Con lo que quiere El entrenador Después hay que ver Qué quieren los jugadores Qué quiere el equipo Qué quiere el club Y qué están dispuestos A dar Para Para valorar eso ¿No? Porque muchas veces Yo quiero Salir campeón O siempre Por ejemplo Quiero correr La maratón Pero no quiero entrenarme Para correr La maratón Y bueno Va a estar medio Complicado ¿No? Sí, sí Pero No es el caso Del Vatro Porque Acuérdate Vici Damián Abatán El entrenador Nos dijo Que estaba En pleno proceso Digamos No 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 es el caso ¿No? No La verdad Que se llama mucho La atención Porque Este año Se plasmaron Ellos Llamar a A varios Tanto Ex jugadores O jugadores Mejor dicho Estaban en otras En otros clubes O Y también Bueno El staff En este caso De los preparadores físicos Y se nota Que han buscado Gente de la cepa De ellos Quieren Ir cambiando Un poco Esto que venimos Hablando Pero bueno No encuentra El cauce Yo sí Me parece Que vienen En una En un desarrollo En el que Están todavía Viendo de qué manera Encuentran sus juegos Pero La mano viene Meio lenta Y a veces Lo hablábamos También la otra vez Con Leopoldo La Fuente Que Les preocupa Decir Estamos haciendo foco En un montón de cosas Que antes no hacíamos Y así todo No salen los resultados Bueno Esperemos que Que mejore Con el correr De las fechas Y que pueda Metarse Un poquito En la pelea Como lo está haciendo La U Vamos cerrando Este programa De rugby De rugby Platense Con por ejemplo La derrota De Berizio Que igualmente Le sirvió y mucho Me parece que Le jugó de igual Al puntero Al más fuerte Perdió solo por dos puntos Y sigue peleando Y ya tiene Un motivo extra No es lo mismo Que años anteriores Que la cancha Que no teníamos El lugar Que no teníamos Bueno Ahora tienen gente Tienen algo Por qué pelear Y la verdad Eso es parte Del crecimiento De este equipo De Berizio Que le mandamos Un abrazo grande Y esperemos Que en la próxima fecha Pueda volver A la senda De la victoria Que es lo más importante Cerramos Lo nuestro Con la gran victoria De Jaguare 15 Claro Contra Creo que nadie Pero Alguna competencia Tiene que tener Estos jugadores Algo le tiene que dar La guard Y en eso están No hay otra consigna Cortito Me parece a mí Que no sé Qué opinan ustedes Pero bueno Es lo que hay No hay otra Otra palabra Para decir Sí, sí Tal cual Coincido En que bueno Lo importante Es que jueguen Y hay que Buscar eso Que es lo importante Y eso es lo importante Que jueguen Que tengan rodaje Y que sigan Tratando de De mejorar El rival Quedará para Para otro momento No Y un mes afuera Vichy Hace a un grupo Digo Casi un mes afuera Van a estar En total Terminas armando Un grupo Que vos podés Solidificar Después para Tratar de armar Algo Posterior Sí, totalmente Creo que Esos momentos De equipos Son únicos Y generan mucho Lo que es El vestuario En sí Ahora Me parece Que sería Me injusto Decir Contra cualquiera Porque También considero Que el nivel Si bien Este es un jaguar Es bastante Más Más En un equipo De menor jerarquía De los que Venimos acostumbrados Me parece que En los equipos De Estados Unidos Hoy en día Pueden hacerle frente También a Algunos equipos De aslar Ya sea Selgam Como Cobras Olimpia Me parece Que hoy en día Con lo bajo Que está Jaguares Hace un poco De Llega a ser Paridad Y bueno Se festeja Que hayan ganado Sí, obviamente Obviamente Bueno Nos tenemos que ir Nos queda más tiempo Nos encontramos En una semanita ¿Les parece? Vale Hasta el martes que viene A todos Saludos Nico Ramos Vicky Gamelo Tiscornia Cristian Gómez Nuestro operador Por supuesto Oscar Machado Que es nuestro productor General Le mandamos un saludo grande Nosotros nos recontamos En una semana Nada más Para seguir hablando De lo que más nos gusta Gracias por estar ahí Chau Chau Chau